Lista la agenda ya para, pues ya está llevando a cabo la reunión de la cumbre de los líderes de América del Norte. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, dio a conocer los temas centrales que el presidente Andrés López Obrador trata con su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de América del Norte. Oficialmente, en esta reunión inició con la llegada, pues desde ayer, ya ahí con el señor Biden y este lunes el canciller de Canadá, Justin Trudeau. Ya, pues llegó a la IFA, ¿no? Biden. A la IFA, sí, 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 le cumplió. ¿Supiste cuánto hizo de la IFA a la Ciudad de México? ¿Una hora? No, una hora y quince minutos sin que ningún carro los... O sea, sin que le tocaran ningún semáforo. Sin tráfico, sin tráfico, sin tráfico. Nada más, ¿sabes cuál fue el único problema? Que lo dan a conocer los reporteros gringos ahí en sus notas, que estaba la calle lleno de baches, decía. Lleno de baches, imagínate. ¡Órale! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Bueno, pues ni para eso les da, porque digo, pues es nomás. No, es que, ¿por qué? Porque es un presidente que hay que estar bien todo, hombre. Bueno, supone que ayer llegó Biden. Hoy a las dos de la tarde llegó Trudeau. Sí. Y ahorita en la noche estaba la cena, ¿no? Ya está la cena, está la cena. Está la cena, ahorita echarte un taquito de... Sí, sí. Un tamalito de chipilín. Sí, sí, seguramente un agua de horchato. Un agua de horchato, una jamaica ahí. O de, este, allá en Tabasco, ¿qué de agua de qué te gusta? De maracuyá. De maracuyá, no sé, imagínate. Y bueno, pues sí, y ya mañana es la primera, va a ser bilaterales. Mañana es la reunión cumbre, ¿no? Sí. Mañana es la reunión cumbre. Hoy fue la bilateral Biden López Obrador. Biden López Obrador. Mañana es la cumbre y el miércoles es la bilateral Canadá-México. Ok. Así. Y mañana hay una que le llaman también, no sé si estoy bien, trilateral. Esa es la cumbre. Que ya están los tres, ¿no? Esa es la cumbre. Que ya están los tres ahí y, órale, ahí sí se van a agarrar. Que cada quien trae. Y hablan de que, pues, el Justin Trudeau trae el tema energético, lo trae a la mano, ¿no? Es el tema que trae Canadá para decirle a México, oye, pues, este, ponte, actívate, manito, porque estás haciendo las cosas muy extrañamente. Bueno, supone que es integración económico, dice cambio climático, de lo que estás comentando. Generación de energías limpias, seguridad sobre todo. Son los temas que, a grosso modo, van a tratar en las reuniones que van a tener los mandatarios. Y, obviamente, el tema migratorio, que es un tema que se va a tener que tratar. Sí. No lo pueden ignorar. Pero la noticia, sin duda, no ha sido la presencia de Joe Biden, sino la carroza en donde anda circulando el señor presidente de los Estados Unidos. La famosísima, ya la tradicional y famosísima bestia. La bestia. La bestia. Tenemos ahí lo de la bestia, ¿no? Sí, ¿no? Lo impresionante. El presidente de los Estados Unidos llegó a México la noche de, pues, de ayer, a bordo del Air Force One. Sin embargo, lo que decía Hilario, pues, el tema era, no tanto el Air Force One, era la bestia que desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se trasladó ahí a la Colonia Polanco, que es en una zona de hoteles, que es ahí donde llegó. Por cierto, le dio raite a López Obrador en su bestia. Ahí está. Es el Cadillac One. ¿Qué tiene esta? A ver, platícame, porque sí es una cosa especial. A ver, para empezar, ese carrito cuesta arriba de 15 millones de dólares. 16, cierra el ron. Está totalmente blindado. Órale. Trae blindaje de 12 centímetros. Ahí lo vemos, ahí está el diagrama, ¿no? Ahí, a ver si lo podemos tener aquí a la mano. Este, puertas blindadas de 20 centímetros, 5 capas de vidrio templado. Ahí donde está el presidente, botón de pánico y suministro de oxígeno. Carrocería de acero, aluminio y titanio. Fíjense nada más. Está armado, arma de todo tipo, gas lacrimógeno, lleva sangre del presidente. Órale. O sea, cámara de visión nocturna por en caso de que tengan que apagar las luces. Y luego, teléfono a satélite. No tiene que estar conectado directamente con el pentágono donde ande. Tiene placa de acero, el chasis para protección de bombas por abajo, ¿no? Ok. El conductor está calificado. Híjole, fíjate que yo voy a mandar a ver si mañana en donde, como las maniobras que hacen, impresionante a pesar de, pesa nueve toneladas pesa. Sí. Nueve toneladas pesa. Impresionante. Esa es la bestia. Dicen que puede aguantar un ataque nuclear. Y en eso se anda moviendo el presidente de Estados Unidos. Porque dijeron, oye, aquí les prestamos un carrito. No, se mortifique. Yo, fíjate que me imagino que López Obrador le dijo, ahí tengo mi Nissan. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es Nissan? ¿Qué? Le ha de ver, 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 le ha de ver. Y yo, no, no me deja. No, gracias, no te molestes. No me deja, no me deja. André, 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 no te molestes, André, no. Sí, pero acabo de ver, nada más que ya no le encontré, ahí los ejercicios, el trabajo que hacen de la bestia, ¿no? Cómo se prepara el chofer ahí de. Sí, es lo que te decía. Que además debe ser también enfermero y todo, pues hoy es el que trae la sangre. No, no, es que acuérdate que van, ahí van con él, va gente del servicio secreto. Sí, a un lado, atrás o adelante. Y la escolta, va a la escolta donde van los médicos. Oye, y normalmente allá en Washington, donde se mueva el presidente en los Estados Unidos, van dos bestias. Ándale. Para descontrolar al enemigo. Sí. Aquí no, aquí nomás traen una. Traen una, pero normalmente al fondo... Pero a veces viene súper blindada. Súper blindada. Ahorita y ahorita... No, a su caso te aguanta ese cargo. Nada más de elementos de la Policía Federal, nada más de elementos de la Policía Federal, cuatro mil están cuidando ahorita a Biden. Más el ejército, ejército vestido de civil y ejército de informado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más los policías que por lo general... Y lo que eran los guardias presidenciales. Ahí están metidos, ahí sigue la guardia presidencial, lo que pasa es que le cambiaron de nombre nada más. Sí, sí, ya. Y a todo esto suma el servicio secreto, ¿no? Que son otro dipuchal de gente que anda acompañando al presidente. Bueno, pues ahí está. Bueno, esperemos que haya... Y eso, más los canadienses. Sí, esperemos que haya buenas noticias para México y pues digo que esta reunión, que qué bueno que vino Biden, qué bueno que vino Trudeau, llegue a un buen acuerdo en beneficio de los de los países. Ojalá, ojalá. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.